Les pide a toda la población dominicana a que seamos prudentes, que si vamos a viajar, tomemos la medida de bioseguridad y si vamos a compartir con nuestros familiares, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos. Cuidándote tú, cuidando tu familia, tú cuida tu país. Evitar las aglomeraciones, reuniones en grupo, mantener siempre la distancia, para evitar que esta enfermedad tan grave, esta pandemia que está costando tanta vida, siga cobrándose vida por irresponsabilidad nuestra. Los médicos también advierten sobre el congestionamiento de los hospitales por los pacientes con COVID que siguen llegando. Señalan que ya hay agotamiento del personal de salud con una pandemia que se desató hace más de un año.